Hola, soy la profe Emily Delgado y hago parte de Carol Academy. Voy a estar acompañándolos de ahora en adelante en todos sus procesos creativos. El día de hoy vamos a hablar del alambre bouillon, también conocido como French White. Se caracteriza por su forma espiralada y flexible. La base es en cobre. Este material es especialmente usado en la técnica de embroidery o bordado, en donde tú puedes usar aguja e hilo para fijarlo. Pero hoy te quiero contar que también lo puedes utilizar para añadir detalles finos y delicados en la técnica de alambrismo. En este caso puedes utilizar un alambre delgado calibre 28 o calibre 26. Debido a la increíble moldeabilidad del alambre bouillon, lo puedes cortar en pequeñas piezas, de manera que las puedas poner precisa en tu diseño. Es muy importante que cuando hagas esto, cuentes con un alicate de precisión o tijeras de muy buen filo para evitar que el borde se deshilache. Puedes acompañar diseños de alambre bouillon con perlas, cristales, mostacillas y lentejuelas, que en conjunto harán de tu diseño una pieza sumamente exclusiva. Espero la información que te he dejado en este video sea de gran utilidad para ti. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como byemiaccesorios. Suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita. Si tienes algunas dudas sobre este video, por favor, déjanoslo en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.